Aquí comienza tu canal, Lluvia de Estrellas. Con las últimas noticias de la farándula y los mejores reality shows. Suscríbete y quédate hasta el final, para que te enteres de todos los detalles. La presentadora aseguró en una publicación que tuvo un comportamiento que ahora lamenta, en medio de una situación que la incomodó fuera de cámaras y decidió relatar en redes sociales. La conductora del programa del canal RCN publicó desde su cuenta personal de Instagram, la situación que vivió. Esta semana fui a un restaurante muy popular de comida típica cartagenera, ubicado en Getsemaní y con mucha amabilidad la gerente me dijo, Claudia el restaurante quiere de cortesía regalarles una picada de tiburón. A mí simplemente se me desdibujó la cara, contó. Bahamón, que lidera un emprendimiento en el que ha expresado su preocupación por el medio ambiente, reconoció que hubiera querido generar conciencia en medio de esa oferta que le molestó. Me cuesta andar en grupo y que me pasen esas cosas, porque odio ser la mamerta que empieza a regañar por lo que venden, comen o no lo que deben hacer, etc. Pero hoy lamento no haber reaccionado como debí y solo dije, a mí, podrías traerme solo patacón con Nogao. Desde ese minuto necesité entablar conversaciones con mis colegas ambientalistas con quienes no me siento tan mamerta, afirmó. Luego, la presentadora advirtió que el consumo de este animal es ilegal, e invitó a rechazarlo cuando sea parte de un menú. Además, presentó varios puntos para llamar la atención, de aquellas personas que no le dan mayor interés al tema, al tiempo que invitó a difundir su mensaje en redes sociales. ¿Qué piensas de la labor de Claudia? Suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos.